Este jueves 14 Teremin 4 en vivo en el Dragón de Barranco Teremin 4, la mejor banda de música electrónica del Perú en una tremenda performance con todo su material y rompiendo el piso Este jueves 14 en los Jueves en Vivo del Dragón de Barranco Entrada libre hasta las 12 de la noche 2x1 en Cuba Libres y Chilcanos hasta las 2 Auspician, Brahma, Burn, Revista Oveja Negra, Perú Ecosurf y La Pista Records El Dragón, Nicolás de Piero la 168 Barranco Búscalos en Facebook Mayores informes al 998369109 El Dragón, donde la música vive